El trabajo de las guerreras buscadoras en Sonora en búsqueda de personas desaparecidas es reconocido a nivel nacional. A través de un comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia se dio a conocer que esto facilitará la creación de la Comisión Estatal. Estamos haciendo algo distinto, auténtico y retomo la palabra de ella, ella dice eso sucede cuando se trabaja con convicción. Este logro ha sido por nuestro trabajo, nuestra dedicación de buscar, buscar y encontrar. El tema siempre ha sido buscar y encontrar y darle seguimiento. Reunir a todos los niveles de gobierno que competen en nuestra lucha por la localización de nuestros seres queridos y todo lo que se ha venido dando es muy emocionante. Durante esa semana se realizó la segunda reunión de trabajo dentro de los acuerdos estableció lo siguiente. Se solicitará la Guardia Nacional contribuya a crear condiciones de seguridad durante las jornadas de búsqueda de las guerreras buscadoras de Sonora. En tanto se registren temperaturas extremas en el estado, las búsquedas del colectivo no serán en campo abierto, sino en hospitales y la población penitenciaria. La próxima reunión de trabajo será el próximo 16 de junio también en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Dulce Fajardo, Meganoticias.